Bien, y ya se lo decíamos antes de la tanda y la están viendo aquí en pantalla. Recibimos a la Intendenta Electa de Montevideo, Carolina Cose. Buenos días, Carolina. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí de vuelta. Sí, te habíamos tenido la semana pasada y se fue una recorrida con todos los candidatos donde hablamos de muchísimos temas, pero bueno, ahora encarados desde otro lugar, ¿no? Sí, claro. Con estos resultados. Antes que nada, ¿cómo se vivió la jornada? ¿No paraste? ¿Pudiste descansar? Pude descansar. En la jornada sí, pude descansar una hora en mi casa, en la tarde. Paré una hora, 30 grados sobre el horizontal la mirada y bueno, después no. ¿Y cuáles fueron las sensaciones? Porque te enteraste, lo vimos allá en Telemundo, te enteraste mirando justamente el canal, los resultados de cifra, cómo lo venías viviendo. ¿La primera llamada fue la de Vázquez? Sí, en cuanto lo anunció Telemundo, yo estaba con mis hijos en un sillón y con un grupo de amigos y amigas y bueno, un gran abrazo, primero con mis hijos, pues nos abrazamos todos y no había terminado de dar la noticia y que estaba sonando el teléfono que era Tabaré. Y bueno, hablamos un rato, le pedí que me atendiera el otro día, por supuesto que sí. Fue muy emocionante, todo fue muy emocionante. ¿Fue una victoria con gusto a revanchas? No, 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 para nada. ¿No? No, 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 para nada. ¿No le pesaba la derrota anterior? No, porque yo realmente soy frenteamplista, formo parte de un proyecto colectivo, lo siento así, la gente me lo hace sentir así, si yo me olvidara la gente me lo recuerda. Y fue una campaña de octubre para acá, hasta octubre y después, con mucho contacto con mucha gente, con los militantes, militando con ellos. Y bueno, la verdad que fue una victoria del Frente Amplio, la sentí así, y una gran responsabilidad y una gran alegría. Y bueno, y ahora viene la parte más linda, que es, bueno, empezar a ir armando, planificar en una transición y después, bueno, la parte para lo que competíamos, ¿verdad? Para construir. Claro, y para hacer todo esto de lo que viene en el discurso mismo y ahora dijiste, si no la gente me lo hacía saber. Claro. Esas recorridas que dijiste, aprendiste mucho y sobre todo de la raíz del Frente Amplio. ¿Cuál es la raíz del Frente Amplio? Es parte de lo que hablaste con Vázquez. ¿Cómo vas a encarar a este gobierno? Bueno, la raíz del Frente Amplio no se formó para ganar elecciones. Se formó para llevar adelante un proyecto colectivo que implica, para poder llevarlo adelante, ganar elecciones. Pero no es una coalición que se formó con un objetivo electoral. Se formó con un objetivo de centrar todos sus intereses en el ser humano, en la persona, no es solo una coalición de partidos, tiene una fuerte componente de independencia, de bases, de movimiento y eso ha evolucionado en el tiempo. Y bueno, yo creo que por ahí tiene que seguir la cosa. Tenemos que ir enriqueciendo nuestra concepción del humanismo, que lo estamos haciendo, considerando todas las condiciones y las situaciones humanas. Y yo creo que en eso se ha avanzado. Pero yo lo siento ahora de manera muy fuerte porque me he reunido con una gran cantidad de gente en distintas situaciones que todo el tiempo lo que están reclamando en definitiva es ejercer su condición humana. Entonces, de eso hablamos mucho con Tabaré. Y lo que vamos a hacer es armar un gobierno de todo el Frente Amplio que me va a llevar tiempo, me va a llevar unos días, unas semanas. ¿Te vas a reunir con todos los sectores del Frente Amplio? Con todos. Hoy me voy a reunir con Miranda, con el presidente del Frente Amplio, para que me ayude a organizar reuniones con las coordinadoras porque también me va a reunir con las bases. Voy a escuchar a todos. ¿Y qué va a ponderar al momento de elegir, de designar su equipo? Voy a ponderar que seamos un buen equipo, que haya gente muy trabajadora, capaz, comprometida. ¿Hay gente del actual equipo de intendencia que puede permanecer? Ni me lo plantee. Ni me lo plantee. O sea, no hemos tomado ninguna definición. Hoy en el país aventura hay algunos nombres, ¿no? Maneja a Jorge Braga como posible secretario general, maneja a Guillermo Monsequi como posible director de limpieza. No, no están esas definiciones tomadas todavía. No, es un disparate. Jorge Braga es un gran amigo, un gran colaborador y un gran trabajador. La verdad que me hizo esbozar una sonrisa. El país también apunta a que... Guillermo Monsequi es un CRA y es quien me ayudó a coordinar todos los equipos de elaboración de contenidos en la campaña. Y Olga es otra CRA, que fue directora de energía muchos años, cuando yo era ministra, fue subsecretaria cuando yo renuncié. Gran compañera, forma parte de mi equipo. No tenemos ningún nombre sobre la mesa, verdaderamente ningún nombre. Y lo que vamos a hacer es lo que dijimos que vamos a hacer. Vamos a ir reuniéndonos y pidiéndole a los sectores que nos manden un número par de currículums. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, que el país señala que cuando el momento en que usted elija su equipo no acatará cuotas, será paritario y también respetará viejas fidelidades. ¿Hay algo de cierto, por lo menos en esto? Yo la verdad que no hice ninguna declaración a ese medio y la verdad es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que lo que digo es que no hay una fórmula matemática, tenemos que aprender de nosotros mismos y generar un equipo que tiene que saber, ese equipo, cuando tengamos la costa armada, que vamos a trabajar todos los días muchísimo juntos. No nos vamos a reunir una vez cada tanto, ni vamos a tener un proyectito una vez cada tanto. O sea, van a haber una cantidad de cuestiones que vamos a tener que hacer varios departamentos juntos. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser un equipo que sepa que va a laburar mucho y que va a laburar mucho juntos y que vamos a recorrer toda la cancha, voy a trabajar con todos los municipios, voy a trabajar con todos los alcaldes, independientemente del color político del alcalde. ¿Verdad? ¿Y en el equipo puede haber gente que no sea del Frente Amplio, gente independiente o de otro partido? Puede ser, hay que ver. En el armado del equipo hay una tensión que vas a tener que administrar, que es el lugar particular en que toca llevar la intendencia adelante, ¿no? Siendo también una gran vidriera, si se quiere, de cara a la rivalidad con el gobierno nacional, ¿no? O sea, a la hora de conformar los equipos de trabajo. Por supuesto que hay que ponderar la gestión, pero también va a estar esa posibilidad de, bueno, ¿en este lugar va a haber un escenario de proyección para determinadas figuras? No me lo planteo así, acá lo que tenemos que hacer es, la verdad, tenemos que hacer un trabajo muy grande, muy intenso, la situación está compleja, el presupuesto va a ser muy ajustado, mucha cosa, lo que nosotros vinimos proponiendo en la campaña es un encare diferente, hay que plasmar ese encare diferente en la realidad. Yo voy a llegar a la intendencia a escuchar, porque ustedes lo deben saber, la gente lo debe saber. No solo en la actividad pública, a veces cuando uno llega a un trabajo nuevo, a hacerse cargo de algo, cree que uno es el que trae toda la papita y en realidad meses después se da cuenta que si hubiera escuchado a trabajadores que están ahí, hubiera ahorrado un montón de tiempo. Yo voy a llegar primero a escuchar y después a transmitir el rumbo que vamos a tomar, lo quiero hacer compartido con todos los trabajadores, porque es importante que todos sepan de qué están formando parte. Es mucho más fácil trabajar si vos sabés cuál es el plan estratégico, cuál es el rumbo, cuál es la hoja de ruta que hay. Y eso ha sido siempre mi forma de trabajar, incluso en la intendencia. Dice que va a escuchar a los trabajadores municipales, ¿podría llegar a tomar alguna propuesta de algún otro candidato, no solo dentro del Frente Amplio, sino por ejemplo también que haya propuesto Raffo para aplicar en la intendencia? Yo voy a tomar cualquier propuesta que crea adecuada lo que es el rumbo que le vamos a dar a la intendencia de cara a la situación actual y de cara a mejorar aspectos, como ya he dicho, limpieza, movilidad, generación de trabajo en el sector privado, innovación, es muy importante llevar adelante una estrategia transversal de innovación. Realmente creo que Montevideo puede ganar mucho y el país también, cultura. Sobre eso que preguntaba, Facu, ¿pensás a reunirte con Laura Raffo? No está en la agenda, pero si ella me pide una reunión, se la voy a dar, ¿cómo no? Para atender quizás a alguno de estos temas. Hoy me reúno con el rector de la universidad, por ejemplo, que habíamos dicho que era algo que íbamos a hacer, ya mandamos varias cartas formales para otras reuniones, hay más agenda para la semana que viene. ¿Qué está sobre la mesa con la reunión con Arim? Todo, porque nosotros hemos planteado abrir una mesa de innovación en la intendencia de Montevideo, para mí es muy importante la relación con la universidad. Creo que hay una cantidad de cosas que Montevideo puede presentar a la universidad, ayúdame a estudiar esto, por ejemplo. O sea, para mí es un aliado importante la universidad. También en campaña tuve una reunión con la universidad de Montevideo, una muy buena reunión, y hablamos de emprendedurismo. El tema de emprendedurismo es un tema que, para mí, en la parte de que la intendencia genere trabajo, todo lo que podamos ayudar a que se genere emprendedurismo, que a veces es que una persona se genere su propio trabajo, ¿verdad? Como ministra eso lo vivimos muchísimo, porque fomentamos muchísimo el emprendedurismo. Y eso de la intendencia tiene un rol ahí también. ¿Y con ADEOM? ¿Y con ADEOM? ¿Planificaba alguna reunión ya? ¿Agendada? No sé si está agendada, pero está en la agenda. En algún momento de la transición me voy a reunir con ADEOM nuevamente. Bien. Valeria Ripoll, hace un ratito repasábamos lo que había escrito en Twitter, a raíz de parte de tus declaraciones. ¿Qué es lo que pensás de estos trabajos permanentes y cómo se debe ser por concurso y sorteo? Fue lo que dijo Ripoll. Sí, yo ayer escuché el tape y tengo que ser muy cuidadosa porque no sé si escuché todo el tape, ¿verdad? Hay una confusión, me parece. Nosotros estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo transitorio y no estamos hablando de cómo van a ser elegidos, no descarto el sorteo para nada. O sea que eso es un no problema. Y después hay un tema que es una lista de prelación que quedó de concursos anteriores. En la reunión que tuvimos con ellos, ellos me plantearon preocupación por esa lista y yo les dije, tienen razón, si hay una lista que responde a concursos, la tendremos en cuenta para trabajos, si fue un concurso para trabajos de la Intendencia Permanente, eso es un carril. Esto otro, los trabajos transitorios, es otro carril. Una de las propuestas emblemáticas de la campaña fue el plan de emergencia a desarrollar durante el primer año de gestión al frente de la Intendencia, que va a ser un año particular porque no va a haber presupuesto aprobado por lo menos hasta el final del año que viene. Ahí, ¿cómo se piensan reasignar los recursos? Has manejado que está estimado que es un 7% de la recaudación de la Intendencia lo que cuesta el plan. ¿Cómo se va a hacer para, sin un presupuesto aprobado, tener esos recursos para poder llevar adelante el plan? Un nuevo presupuesto aprobado, queda el mismo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ¿de dónde se van a mover, digamos, los recursos? ¿De dónde se van a reasignar para poder poner ahí lo que necesita el plan? Esa es la gente de los números, digamos. Lo que se estimó, hay muchas acciones del plan de emergencia que son rubros que ya están, que no hay que mover nada. Otros sí necesitan un refuerzo. Eso lo tenemos que trabajar durante la transición para meternos mucho más en el detalle. Todos los movimientos que se plantearon son razonables y lo que me dice Zunino, el economista Zunino, es que parecería que como racionalizando algunos temas, mejorando algunas cuestiones, poniendo un poquito más de eficiencia lo podríamos lograr. Tendría que hacer una eficiencia que lograran ni bien entraran, ¿no? Por eso tenemos que trabajar, a ver, nosotros tenemos que trabajar en esta transición para ir llegando a un plan ejecutivo. Esto es un plan de prefactibilidad. Llegando a un plan ejecutivo y después que uno llega, no es apagar y prender la luz. Hay que poner a los equipos a trabajar y habrá una gradualidad corta, pero hay una gradualidad. ¿Hay algunas áreas ya identificadas de cuáles serían esas áreas donde se podría lograr mayor eficiencia y casi que inmediata? Tenemos que transitar la transición. Este plan de emergencia y cómo implementarlo en áreas que también trabaja el gobierno central va a ser uno de los temas que va a hablar con el presidente de la calle en la reunión que ya tienen fijada para hoy, ¿no? Para mañana. Para mañana. Sí, seguramente se lo contaré. Hay un montón de áreas en las que podemos trabajar juntos. Cosa, me interesa profundizar en dos aspectos. El primero tiene que ver con los planes para la cultura que usted mencionaba recién. Es uno de los sectores también más golpeados a raíz de la pandemia. Y por otro lado, el tema de los espacios públicos. ¿Cómo se va a gestionar? Recién hablábamos de la plaza que está en Ciudad Vieja, que fue recondicionada. ¿Cómo se va a trabajar sobre el espacio público como un actor o como un lugar como de encuentro también, no para la ciudadanía? Sí, el tema de los espacios públicos es algo muy bueno que deja la administración anterior. Se avanzó mucho. Le paso, felicito a Silvana Pizano, que salió electa alcalde del B y que tuvo mucho que ver en eso. Sí, los espacios públicos son espacios de convivencia que la ciudadanía agarra en dos cortos minutos, lo cual pone sobre la mesa la importancia de una política urbana. Sí, lo vamos a tratar de vincular con la cultura. ¿De qué formas? Porque en plena pandemia, cuando hay algunos cines cerrados, otros con un aforo muy pequeño, los teatros por suerte abrieron, pero están con un aforo muy pequeño, podríamos pensar, estamos con ganas de trabajar, en que haya algún menú cultural en distintos espacios públicos sistemático, que vos sepas que en la placita de la esquina todos los jueves hay algo, alguna hora, y ahí podríamos estar matando varios pájaros de un tiro, generando, bueno, realzando el espacio de convivencia, construyendo cultura, los clubes de barrio, me parece que también he hablado con varios durante la campaña, me parece que tenemos que tener un acercamiento y lograr, por ejemplo, clubes de día para la tercera edad, que me parece que son importantes, ir encontrando espacios que ya existan y ver cómo podemos cooperar con los privados para resignificarlos, levantarlos, o sea, tenemos que tener un encare nuevo, una mirada nueva, vamos a tener un presupuesto ajustado, pero creo que con muchas cosas que ya tenemos podemos hacer muchas cosas. Es interesante eso de, perdón, no le den un segundo, de acondicionar también los espacios públicos para cada uno de los rangos etarios, por lo general se piensa solo en espacios públicos para niños, para encuentros de jóvenes, pero es interesante eso de la tercera edad. Sí, para adultos mayores que necesitan más abrigo, porque durante el verano lo que tienen los espacios públicos es la sombra, pero en el invierno, no, no. Entonces por eso tenemos que trabajar bastante con clubes de barrio para ir logrando espacios que permitan que los adultos mayores también cuidándose y con buenas condiciones tengan un lugar donde tener alguna actividad, ¿verdad? Hay mucha solidaridad en los trabajadores de la cultura para hacer talleres y demás. Entonces vamos a tener que poner todo eso sobre la mesa de manera sistemática, sistémica, no una vez cada tanto. ¿Tiene una idea sobre TV Ciudad en especial? Bueno, varias. Tengo algunas reuniones pendientes al respecto. Me parece que tiene que tener un espacio para los barrios. ¿Dalmau seguirá al frente? ¿Eh? ¿Dalmau seguirá al frente? No tengo idea, no sé, estamos hablando que no sé. Pero a ver, ¿cuál era la necesidad de un espacio para los barrios? Me gustaría que tuviera algún espacio para los barrios, para mostrar cosas que se hacen en los barrios por los vecinos. Me gustaría difundir los buenos ejemplos, que los vecinos tuvieran en TV Ciudad también un medio, digamos, donde difundir sus anhelos, sus problemas. ¿No lo hacen parte ya? En su momento tuvo el proyecto árbol, ¿no? De Televisión Comunitaria. Es verdad, sí. Me gustaría verlo. Profundizar más. Sí, me gustaría profundizar más. Bien. Carola, con varios de los puntos. Basta, por ejemplo, en Peñarola hay una huerta comunitaria que es una experiencia excelente. Yo voy a querer trabajar mucho en experiencias de ese tipo. Mucho. ¿Por qué? Primero, porque produce alimento. Es importante. Segundo, porque junta diversas edades. Ahí hay gente mayor trabajando con gente muy joven. Y yo esto ya lo he contado, no sé si lo conté aquí. Pero cuando yo fui estaba un poquito, estaba un día lindo. Y la gente mayor me decía, acá estamos todos. Los jóvenes cuando llega el verano se pelan. Y ellos lo bancan, la gente mayor lo bancan. Porque cuando llega el invierno... Pasa al revés. Pasa al revés. Se guarda un poco más la gente. Pero entonces hay como una convivencia. Y porque es una cuestión de comunidad que después se reparte el producido. Hay una cuestión cultural. Eso es cultura también. En esos puntos que tiene que ver también con la ciudadanía y con estos espacios culturales de las distintas edades, la seguridad, la iluminación, hasta los puntos turísticos, tiene mucho que ver también con el resto de los ministerios. Con un gobierno ahora que no es del mismo partido que el gobierno departamental. Te vas a reunir mañana con Luis Lacalle Pau. Ya dijiste que te había llamado también el presidente y la vicepresidenta en su momento y la candidata de la coalición. Pero también te llamaron ministros. Me llamó, sí. Me llamó el ministro Larrañada. Nos vamos a reunir también. Me llamó el ministro Cardoso. También fue parte de las reuniones con los alcaldes. Me imagino también que te van a empezar a acercar todas las propuestas de los vecinos en cuanto a seguridad. Yo tengo muchas propuestas de vecinos porque todas las propuestas que nos daban en papel, quiero decirles a todos. No sé, supongo que es aquella cámara. Sí, la de la luz roja. La uno. Todas las propuestas que me entregaron los vecinos, las digitalizamos porque en papel las íbamos a perder. Las tenemos guardaditas. Nada de eso se perdió. Las vamos a ir leyendo. Y voy a seguir aceptando propuestas. ¿Y te vas a reunir entonces con los ministros? Me voy a reunir con esos dos, seguro. Por ahora Larrañada y Cardoso. Sí, los que me llamaron, pero me voy a reunir con más. Voy a llamar a más ministros, sí. Sin lugar a dudas. También recibí un mensaje, también nos conocemos hace tiempo, creo que va a venir por acá después. La FLUF. Es verdad que trabajamos mucho cuando yo era presidenta de Antel y el intendente. Y con Uriarte, por el tema de la unidad agroalimentaria, que además estuviste también reunida ayer con Orsi. No sé, vamos a ver. ¿Qué idea tenés de lo que puede pasar a futuro? Capaz que ese es uno de los temas que hablamos con el presidente. Viene por ahí. Sería una oportunidad ideal, ¿no? Capaz. Sí, ¿no? A propósito de la posición de la intendencia del actual gobierno de no extender la concesión de los terrenos a la UAM y quedárselos. Esa idea la comparte y la mantiene en la medida que no se cambien las condiciones del proyecto de ley, del artículo del proyecto de ley de presupuestos de envío. Tal como está ahora, sí, la mantendría. Mira, pero tengo la sensación de que el Parlamento eso lo va a manejar bien. Y es afina... Es una sensación. Es afina a una coparticipación más equilibrada entre el rol de la intendencia y el rol del Ministerio de Ganadería en la dirección de la UAM. Ya está eso en la gobernanza actual. Bueno, evidentemente el Ejecutivo entiende que hay que equilibrarlo o desequilibrarlo un poco más hacia el favor de ganadería, ¿no? No, porque por ahí convivió el proyecto. No sé si el Ejecutivo, vamos a ver. Por eso me parece que se va a resolver. Escuchó... No sé cuándo llegó al estudio y cuánto escuchó de lo que dijo Caetano, pero... Llegué volando. Dijo una cosa que es, evidentemente, como decía Nicolás, la intendencia municipal es una gran vidriera. Haber ganado una elección es algo sumamente importante, lo cual en un Frente Amplio que está buscando nuevos liderazgos, la pone usted en un rol o en una situación muy privilegiada. Pero Caetano dijo, no, el rol que tiene que tener COCE es hacer una intendencia excelente y olvidarse totalmente del tema de los liderazgos del Frente Amplio. ¿Tiene esa idea? ¿Puede olvidarse que hizo ser candidata a presidente? ¿Olvidarse de todo eso y ser exclusivamente 100%, como decía Caetano, dedicada a ser la mejor intendencia? Yo me voy a dedicar 100% a la intendencia de Montevideo. Por supuesto. ¿Los cinco años? ¿Los liderazgos del Frente Amplio no...? A mí los liderazgos del Frente Amplio no me preocupan, me preocupa el Frente Amplio. ¿En qué sentido? En que se afiance, en que... Me preocupa, me preocupa porque lo quiero. No es que esté preocupada por un problema. En que avance, en que sea ágil, en que sea participativo, en que sea fácil participar. ¿Y los líderes no tienen un rol clave en ese...? La gente tiene un rol clave. Los Frente Amplistas tienen un rol clave. Mucho más que los líderes. Y yo creo que lo han demostrado. ¿Mujica te llamó en estas horas? No, no, pero... Pepe es así, no pasa nada. ¿Lucía sí? Lucía sí. Seguramente Lucía y Pepe estaban juntos rumbo a Canelones cuando Lucía llamó a Michelini que estaba entrando conmigo. Sí, que Michelini te lo recordó allí en la conferencia de prensa que había llamado. Me lo dijo al final, Michelini. Ah, ¿no te había avisado? No, no me había avisado, si no lo hubiera dicho detrás. Que había llamado Lucía. Por eso volví a agarrar el micrófono. Me lo dijo al final. Te quiero avisar que me llamó Lucía. Va, venga, ese micrófono. ¿De qué hablábamos? Todo eso, de los liderazgos. No importan tanto en esa configuración de fortalecimiento del Frente Amplistas, sino que es la gente... Pero de todas maneras, me parece que los líderes sí tienen un rol clave para jugar. Bueno, sobre todo para reunir a esa gente y como poder... La gente se reúne sin pedir permiso, y eso está bien. Están surgiendo una gran cantidad de organizaciones barriales que no le piden permiso a nadie y se están juntando. Y el Frente Amplio, sus militantes, tienen que estar pegados a esas organizaciones barriales. ¿Por qué? Porque en el camino de la política a largo, cuando el Frente Amplio llegó al Gobierno Nacional, todos los logros que fuimos planteando alguna vez fueron un reclamo de una organización social. Entonces tenemos que estar pegados ahora a las organizaciones sociales para entender la realidad, los reclamos, y para prepararnos para cumplirlos. ¿Se olvidó un poco el Frente en estos 15 años de gobierno, en el último tramo un poco de eso, de ese contacto con la gente en las bases? Sí. Pero reaccionó, y ahora está ahí, y las bases son potentes, lo demuestran, lo han demostrado en múltiples ocasiones, son el corazón del Frente Amplio. Entonces, los líderes son muy importantes, la gente con exposición pública es muy importante, pero no nos representamos a nosotros mismos, representamos a una base vibrante, preocupada, comprometida, y es todo eso, no hay que mirar con un solo lente. Ahora, ya para terminar, porque están viendo que terminemos, pero la gestión, por ejemplo, de Martínez había sido muy bien evaluada, por ejemplo, en Rocha también la gestión de Aníbal Pereira era bien evaluada, y no ganaron la elección, es decir, ¿qué tiene que hacer un intendente de decir, aparte de ser bien evaluado, hay algo más que tiene que hacer para que el partido triunfe? Porque la política no es una sola cosa, la política no es solo gestión, y la gestión no es solo gestión, tampoco. Entonces, es una cosa más compleja, si hay algo que debiéramos haber aprendido, es que la política no es solo la acción de gobierno, hay que, las ideas, la política, son una cuestión más compleja, más dinámica, por eso necesitamos un frente amplio, como el que quieren los frente amplistas, que sea abierto, que sea fácil participar, que se pronuncie, que estudie, hay que estudiar, que proponga temas, que haya sitios donde estudiar la realidad, donde leer, donde conocerla. Bien, el estudio, que lo decís siempre, es algo que marcó tu vida, ¿no? De hecho algunas entrevistas que vienen de parte de tu abuela. Sí, 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 mi abuela solo pudo hacer hasta tercero de escuela. Y eso le daba mucha, mucha vergüenza. Y bueno, para ella, que sus hijos estudiaron, sus dos hijos, mi tío era profesor de idioma español y de literatura y era maestro. Y mi madre es profesora de historia. Y bueno, cuando yo estudiaba, era como un, no volaba una mosca en casa, porque a mí me gusta estudiar en silencio, no sé estudiar con música, por ejemplo. Este, y bueno, siempre me dio mucho ánimo, mucho ánimo. Me llevaba a la escuela, me traía de la escuela. Bien, y no hiciste una carrera fácil y fuiste una madre muy joven, nada más, ¿no? Sí. Estudiando con dos niños muy pequeños. Sí, me hice madre muy joven. ¿Y 19 años tenías? Sí, muy joven. Y bueno, mi abuela y mi mamá eran fundamentales. Cuando iba a facultad, volvía y mi nena tenía seis meses, yo le daba de mamar y ya estaba que no la bancaban más. Y yo llegaba así a darle de mamar. Pero los brazos que la sostenían y que la calmaban eran los de mi mamá y de mi abuela. Carolina, antes de despedirte, hay alguien del otro lado, que lo nombraste hace un ratito, que nosotros ya teníamos planificado un Zoom con el nuevo intendente de Río Negro, Omar Lafluf, que te quiere saludar. Omar, adelante. Buenos días. Bueno, buen día. Un gusto. Ayer le di un mensaje a Carolina. Yo trabajé con ella siendo intendente de Río Negro en mi segundo periodo. Y la verdad que trabajé muy bien. Hicimos muchas cosas. Esas cosas que se pueden hacer cuando hay una sintonía de lo que hay que hacer por la gente. Y una de las cosas que hicimos fue instalar internet en un pueblo cerca de Jung, un pueblo rural, donde había una instalación de una cerradera muy grande, y no había internet. Y cuando le dije a los de la cerradera que no había, me querían matar. Y ya estaba la cerradera a construir. Fui a hablar y me dice, bueno, alguna solución la vamos a encontrar. Hicimos un trabajo que probablemente me hayan denunciado al Tribunal de Cuentas. Que nosotros hicimos las retroexcavadoras, nosotros las usamos, las nuestras. El personal, antes me dio la fibra e hicimos el tendido nosotros. Y bueno, de la cerradera Función. Bueno, Carolina, te mando un saludo. Creo que vamos a estar sentados. Si no es al lado, es muy cerquita. Bueno, yo te mando un gran saludo también porque sé que sos un profundo republicano y eso es lo más importante. Así que ahí estaremos, metiéndole. Muchas gracias. Carolina Cosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bien, y seguimos.